SONO LA CAMPANA Y EL FIN DE SEMANA SE DEJA VER Vestido de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Señorita Que la marea Está picadita Ay, ta, ta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios Mis dientes Bocado Crujiente Rico pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo Destila Tequila Te quemo abrazadito Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Dice la orillita Que la marea Está picadita Ay, ta, ta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Quiero pensar Que no eres real Me parece natural Letal Así que pena apelar Que te pongas freno Cuando estés ponas sudado Vamos al olio Pa' sentir tu flow Diseñate niña Pa' llamar la atención Te mantienen tensión Sin bajar la presión Tu sudor tiene cura Tienes fecha de esperación Déjame mordente Estoy vampiro bien demente Déjame mordente En lo oscuro y sin la gente Déjame mordente En el despacito y lucamente Amarradito y en el despacito Una mordidita Toda la noche Lo quito en día Vamos a bailar En la vidita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Está picadita Ita, ita, ita La picaita Ita, ita, ita Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito en día Vamos a bailar Se la mordidita Que la marea Está picadita Ita, ita, ita Todito en día Todito en día